Música Donde quiera que yo voy Jesús En mi corazón te llevo Si un instante me faltara tu amor ¿Qué sería de mí? He aprendido a amarte Jesús Tal vez más que a mi vida Mi vida no es vida sin tu amor Tú lo sabes Señor Vuelve Jesús, vuelve muy pronto A buscar a tu iglesia Que esperándote estar Pronto queremos que nos dé Contigo a la morada Que preparado está Música Tú que hiciste de mi herido corazón Un templo de alabanza Y yo siento la dulzura de tu voz Melodía de amor Realmente es hermoso Jesús Como lirios de los valles Con palabra no te puedo explicar Lo que siento por ti Vuelve Jesús Vuelve Jesús, vuelve muy pronto A buscar a tu iglesia A buscar a tu iglesia Que esperándote está Pronto queremos que nos dé Contigo a la morada Que preparado está Música 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 Música